Mi gente bonita, nos fuimos hasta el hermoso estado de Nayarit para conocer más de la historia de Catarino y los rurales. Bueno pues, este video está apoyado por nuestro amigo Pedro Real Steak. Para todos los que andan buscando casa allá en el área de Los Ángeles, él es una persona de confianza que los puede apoyar. Si usted quiere comprar o vender su casa, él les puede ayudar con toda la confianza del mundo. Pedro Real Steak, allá en el área de Los Ángeles, San Bernardino, allá en Hisperia, allá en San Diego. Se los recomienda a su amigo y servidor Margarito Music. Échenle una llamadita, aquí aparecen sus números de teléfono, síganlo en sus redes sociales también. Pedro Real Steak. ¡Ay, ay, 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 mi gente bonita! Vamos a relatarles la historia de Catarino y los rurales. Y precisamente nos encontramos aquí en el río de Acaponeta. Desde aquí, donde tiraba balazos Catarino, desde aquí les vamos a relatar la historia de este corridazo que lo ha interpretado muchos artistas. La banda El Recodo, Los Intocables del Norte, Lupillo Rivera, El Fantasma. Un saludo súper especial a mi amigo El Peso, allá en Fontana también. Bien, ¿cuántos artistas, no? Pero aquí tenemos a mi amigazo El Espía. Y al final del corrido vamos a escuchar, digo, al final del video vamos a escuchar El Corrido. ¿Cómo le ha ido, mi amigo? ¿Qué tal, Margarito? Un gusto saludarte de nueva cuenta, bien contento. Saludando a todos tus seguidores, a toda tu gente. Y pues, listo para contar la historia, la historia, los hechos del corrido de Catarino y los rurales, Margarito. Bueno, ya habíamos hecho una primera parte, esa fue en la plazuela, ¿no? De Acaponeta, pero ahorita, aquí en este río, se menciona el río, ¿no? Sí, este es el famoso río Acaponeta, es uno de los lugares que se menciona en ese famoso y legendario corrido de Catarino y los rurales. Aquí es donde hubo enfrentamientos también, según la historia, los relatos de ese corrido, Margarito. ¿Cómo ves? No, pues, un corridazo, la verdad, que no pasa de moda. Sí, así es, es de los primeros. Imagínate, esa historia, son hechos que ocurrieron en el año 1906, 1907. Bueno, duraron 10 años en la lucha este personaje, pero pues imagínate todo el tiempo que ha pasado y el corrido sigue vigente, Margarito. Vigente, vigente. Salud también, gracias. Bueno, pues, platícanos un poquito de la historia, amigo. Mira, Margarito, esta historia, pues, como ya lo he dicho, pues, ya tiene más de muchos años. El personaje se llama Catarino González Betancur. Él nació en 1878, un 28 de diciembre. 1878, en el siglo, finales del siglo XVIII, allá en Kimichis, Nayarit. Ahí nos dice la historia que nació en Kimichis, una familia compuesta por él y cinco o seis hermanos más. Pues, ellos vivían muy felices, Margarito, allá en Kimichis, en sus tierras. Allá, en Kimichis, nos dice la historia que fue fundada por los españoles. Por los españoles, esos españoles que estaban vendieron las tierras. A otros españoles vinieron. Y, pues, muy avariciosos, esos españoles, pues, quisieron, despojaron a las familias de ahí de Kimichis, según nos relata la historia. Los despojaron haciendo una denuncia al gobierno federal. En ese tiempo era el presidente Porfirio Díaz. Entonces, cualquier persona que denunciara tierras ociosas, o sea, que no las estuvieran trabajando, el gobierno le decía, agárralas para ti. Como nadie las trabaja, agárralas para ti. Pero en ese entonces, pues, Catarino y su familia, pues, sí trabajaban las tierras. Entonces, estos españoles, pues, fueron y pidieron esas tierras de ellos y, pues, vinieron y los despojaron. Y ahí empezó el pleito. Ahí empezó la lucha por diez años, donde Catarino se reunió con un grupo, con sus hermanos y un grupo. Y empezaron a pelear con los rurales, que en ese tiempo, pues, eran los militares. Y, pues, ahí se hizo todo el pleito. Diez años en la lucha. Y, pues, ahí fue donde... En eso se basaron para relatar el corrido. Después de diez años, Catarino tuvo varios enfrentamientos. Aquí en el río Caponeta también se menciona que hubo... Aquí en este lugar donde estamos se menciona que hubo varios enfrentamientos. Y aquí, este... Donde es lo que el corrido menciona. Luego, en el año... En 1907, en julio. Nos dicen que en julio fue cuando Catarino fue herido en uno de esos enfrentamientos. Se fue a resguardar. Herido de balas se fue a resguardar a Paso Hondo. Y, pues, ahí en Paso Hondo fue donde lo mataron. Lo andaban buscando. Duraron meses buscándolo. Ofrecían una recompensa, Margarito, de diez mil pesos. Diez mil pesos en ese tiempo. Me imagino que ha de haber sido un dineral, Margarito. Sí, sí, sí. Un dineral. Entonces ofrecían diez mil pesos. No daban con él. Pero había una persona que era amigo de Catarino. Y esa persona es la que le suministraba las medicinas. Le llevaba la comida, frijol. Entonces a esa persona, Cecilio Romero se llamaba esa persona. Lo anduvieron vigilando, lo cazaron y lo cacharon con lo que llevaba. Y, pues, lo torturaron para sacarle la verdad de dónde estaba escondido Catarino. El señor era un amigo leal, fiel a Catarino. Y nunca dijo nada. Nunca dijo nada. Pero, pues, como fue ahí en su casa, la esposa, pues, viendo que, pues, a lo mejor lo iban a matar. Y, ola por avaricia, no sabemos. Ella dijo a mí, denme la feria y yo les digo y lo llevo. A la, oí, órale. La esposa. Entonces, bajo esa situación, pues, dieron con él. Fueron donde estaba con Valesciente. Nos dice la historia que le dieron 17 balazos, Margarito. 17 balazos. Y, pues, no acabó ahí. No acabó ahí porque se lo trajeron a la plaza de aquí de Acaponeta, donde subimos la otra vez. Tres días. Ahí, pues, lo exhibieron tres días para, pues, como... Es carmiento para los demás que andaban con él o otros que se quisieran poner rebeldes. Y, pues, así fue la historia de Catarino, su muerte. Una persona, pues, rebelde, revolucionario. Incluso fue antes de la revolución esa historia, Margarito. Entonces, este, también ya para finalizar, uno de los hermanos de Catarino, pues, dice la historia que fue a la casa de esa persona. El amigo de Catarino, que aparentemente lo traicionó, que, pues, ya dijimos, no fue él, fue la esposa. Entonces, le quemó, le quemó, le quemaron la casa. Desafortunadamente, nos dicen que ahí, pues, murió ese señor, su esposa y sus niños. Entonces, pues, una tragedia, tragedia completa. Y esa es la historia del corrido de Catarino. ¿Cómo ves, Margarito? Muy interesante. Súper bonita, súper bonita. Y miren nomás, qué bonito se miren los cerros. Saludos, qué precioso lugar, qué bonito es el río de Acaponeta. Saludos a toda la gente de aquí de Acaponeta, que radican allá en California, en Washington, por allá por Texas, por allá por Arizona. Este, desde acá estamos haciendo este bonito video. Espero que les guste, que lo compartan. Y, por supuesto, para que apoyen a mi amigo El Espía. ¿Cómo apareces en las redes sociales? Gracias, Margarito. Sí, este, me pueden buscar ahí en Facebook, como El Espía. En YouTube, también como El Espía. Y en TikTok, El Espía 28. Ahí estamos, para que nos sigan. Tenemos mucha música, contenido. Y por ahí vamos a estar también compartiendo el video de mi amigo Margarito, este gran reportaje. Gracias, me enviazo. Desde el famoso río de Acaponeta. Miren nomás, cuánta gente nos va a decir. No, hombre, yo me bañaba ahí de niño, ¿no? No, yo me iba a nadar, yo me echaba unos clavados ahí. Nos íbamos en Semana Santa. Este río, dicen que se crece, que se crece mucho. Así como lo ves, Margarito de Mansito, ¿no, hombre? Cuando se crece, casi llega hasta allá a los muros de contención. Y, pues, han sido varias inundaciones. Hay muchas historias de esas inundaciones aquí en Acaponeta. Pero, pues, también es una bendición. Mira, qué bonito, qué bonito todo. Eso, eso, mi gente bonita. Apoyen, pues, a mi amigo El Espía, desde acá, desde Acaponeta. Y ahora sí, nos vamos a escuchar el corrido. Vámonos con los chavalos para que ya nos están esperando para cantarle el corredazo a toda la gente, a todos sus seguidores. En vivo el corrido de Catarino Los Rurales con su compa El Espía. Ánimo, mi gente. Qué bonita y qué bonito letrero está allá donde dice Acaponeta. ¿Cuánta gente de allá de Estados Unidos que son originarios de Acaponeta les va a dar gusto que estemos haciendo este reportaje? Dejen ahí sus comentarios. Amigo Espía, ¿y en esta plaza fue donde exhibieron el cuerpo de Catarino, no? Sí, Margarito, según nos relata la historia, en esta plaza fue donde estuvieron exhibiendo por tres días el cuerpo de Catarino después de que lo mataron, Margarito. Aquí fue. Aquí fue. Pues vénganse, miren qué bonito lugar, la verdad, a cuánta gente no le va a traer un bonito recuerdo cuando venían aquí con la familia, cuando venían aquí con la novia, a sentarse aquí en la plazuela, ¿no? Sí, sí, bonito recuerdo. La verdad que la gente, hay unos que hasta lloran, Margarito, la verdad, se enchina la piel nomás de acordarse. Allá está la iglesia, ahí tenemos la iglesia. ¿Cuál es la virgen o el santo que se venera aquí? Aquí es la virgen de la Asunción, Margarito, es la patrona de aquí. Ok, y ahí está el famoso kiosco, el famoso kiosco que no puede faltar en cada una de las plazuelas, ¿no? Sí, ahí está, el tradicional kiosco de aquí de esta plazuela. Bueno, mi gente bonita, pues aquí estamos con nuestro amigazo, el Espía, y pues gracias por hacer feliz a mucha gente por llevarles estas bonitas imágenes, ¿no? No, pues a usted, Margarito, gracias, gracias, Margarito, por volver aquí, nos da muchísimo gusto tenerlo acá, mi amigo Margarito, en tierra, Nayaritas, de nueva cuenta, y por acá con su compa, el Espía. Muchísimas gracias, Margarito. Bendiciones, mi gente bonita, dejen ahí sus comentarios, síganos apoyando, puro Margarito Music. Saludos. Tranquese, compa, Espía, con el corridazo de Catarina y los Rurales. ¡A uno, fierro, Margarito! Un domingo fue por cierto, bailaban, tomaban vino, levantaron cuatro muertos que ha matado Catarino. Catarino y los Rurales se agarraron a balazos. Catarino y Chababalas y los Rurales cañonazos. Saludos a toda la gente de Nayarit, la gente de toda la República Mexicana de Estados Unidos. ¡Arriba, Nayarit! Aquí con mi compa, Margarito. Catarino le gritaba, detrás de un cerco de alambre, aquí estoy pa' que me traguen desgraciados muertos de hambre. Catarino le gritaba, qué bonitos arenales, para darme de balazos con los mentados rurales. Catarino le gritaba, con toda su voz completa. Al cabo no me hace nada, yo soy del río de Acaponeta, Nayarit, paisanita. Ya con esta me despido, por esos caminos reales, aquí termina el corrido de Catarino y de los Rurales. ¡Eso! ¡Qué chila! ¡Gracias Margarito! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!